Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidas al canal y a las que son nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Susan y hoy vamos a hablar de vestidos para invitada a boda, pero una boda de día. Una boda preferiblemente en jardín, en club, en una playa, como sea, pero boda de día. Vamos a hablar de esos vestidos que te harán lucir como la invitada perfecta. En cualquier lugar o a cualquier boda que seas invitada, debes tener pendiente siempre que la única que viste de blanco es la novia. Esto para no opacar en su día. Si eres invitada a una boda en un jardín, los vestidos que más te favorecen o que más se podrían usar para esta ocasión son los vestidos en colores pasteles. Puedes utilizar un estampado sencillo si es primavera, pero si no, con que uses un color pastel, un color bonito, ya estarás muy bien. Está un poquito fuera como usar un vestido negro para una boda de día porque como que no encajaría mucho con los colores de la naturaleza, con el ambiente, con el aire puro. Así que mejor elige un vestido en un color bonito, llamativo. Puede ser un rosa palo, puede ser un lila, puede ser un verde menta. Cualquier color que a ti te guste, pero que sea un color armonioso y preferiblemente un color pastel. Puedes utilizar vestido encima de la rodilla, puede ser corte midi o igual puede ser un vestido largo hasta los tobillos. Dependerá muchísimo de lo que a ti te guste. Siempre debes elegir un vestido que tenga un escote bonito, pero con el cual te sientas cómoda para no andar pues incómoda toda la pieza. Porque con esto no vas a disfrutar del momento por estar cuidándote del vestido, de que no se te salga algo, de que no se te suba y cosas así. Igual puedes utilizar un mono, que también hay muchísimos diseños que son hermosos y que pueden ser utilizados para una boda. Aquí te voy a dejar varios ejemplos de esos monos que son elegantes, cómodos y que pasan muy bien para participar en una boda. Al igual que si no quieres utilizar un mono o un vestido, puedes utilizar una falda. En la actualidad las faldas con pinzas, las faldas pisadas midi están súper en tendencia y se pueden crear unos outfits muy bonitos con ello. Igual puedes utilizarla para ir a una boda. Elige una blusa que sea elegante y que resalte esa falda. Con que te pongas unos tacones muy bonitos, una blusa elegante y una bolsa que le combine muy bien y que complemente ese outfit, ya también serás una invitada perfecta para esa boda. Los pantalones palaxio también se pueden combinar de una forma muy bonita para ser la invitada a una boda. Puedes utilizar un pantalón bien sueltito, vaporoso, ligero, que te haga sentir cómoda y combinarlo con una blusa elegante y con un color que sea llamativo, que combine con los colores de la naturaleza y que te haga sentir muy bien durante todo el evento. En cuanto a los zapatos, para acudir a una boda en un jardín debes tener cuidado con el grosor del tacón porque si es en un suelo puede hundirse el tacón y andar de verdad muy incómoda. Debes tener pendiente el terreno en el cual vas a caminar y de ser posible elegir un tacón que sea grueso, un tacón un poquito cuadrado, que no se te vaya a hundir en el pasto. En cuanto al maquillaje, ten pendiente de no ponerte muchas capas de maquillaje porque al ser una boda en el día vas a sudar, vas a transpirar, el ambiente, la brisa, puede correrse muchísimo el maquillaje. Y en lugar de andar bonita vas a andar un poco disfrazada con todo el maquillaje cayendo. Espero que les hayan gustado todas estas ideas, que me dejen ahí debajo en los comentarios cuál es su opinión acerca de este tema que utilizarían ustedes y si son invitadas a una boda de día, cuál es su opinión acerca del vestuario. Muchas gracias por estar aquí en este video hasta el final. Espero que se suscriban al canal las que no están suscritas, que con eso me ayudan muchísimo. Y las espero en el siguiente video. Bye, bye.